El G7, verdadera conmoción tributaria global, para quienes hemos venido durante tantos años luchando para que en Costa Rica se dé una transformación tributaria estructural, es notable lo que pasó en la cumbre de Londres del grupo de los siete países capitalistas de mayor poderío económico y militar en el globo. Hablamos de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Japón y del Reino Unido. Han decidido estas potencias acosadas por el avance de esa globalización neoliberal que ha llevado a este planeta a los niveles de desigualdad más espantosos de la historia de la humanidad, a empezar a fallar a las multinacionales. Y estas van a tener que pagar al menos el 15% de impuestos en los países donde realizan operaciones, en cuenta Costa Rica. Y se refieren también para empezar a las gigantescas empresas tecnológicas. Así es que en Costa Rica, por ejemplo, se acabó la extensión tributaria a las zonas francas. Bueno, nosotros lo hemos dicho reiteradamente, los grandes capitales tienen que aportar en este momento de crisis. Las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen que hacer un aporte importante para sacar a los países de la crisis que enfrentan en este momento. Y aquí siempre habíamos escuchado una serie de argumentos para no grabar a esas grandes empresas y recargarle la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras. Ahora que tenemos ya candidatos presidenciales, José María Figueres y que también tenemos a Fabricio Alvarado, queremos emplazarlos a que dentro de sus propuestas de gobierno se establezcan estos impuestos importantes para poder sacar a Costa Rica de la situación en que la tenemos en este momento, producto de que, como siempre, se ha recargado sobre los más pobres el pago de impuestos. Así es, los candidatos presidenciales que ya conocemos y los que vienen, don Sergio Mena, don Fabricio Alvarado, don José María Figueres, que son los que sabemos hasta ahorita, deben entender que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no debe ir. Es un compromiso de Carlos Alvarado nada más de él. Igual, el nefasto proyecto de empleo público ya no tiene espacio político, a no ser de que quieran confrontar a la sociedad otra vez más.